¿Ya? ¿Contento? Ya, vamos a ir los dos en el video. Alan, platicame tu escena. Yo digo que ponga tu celular ahí y ya nos ponemos ahí. No, Alan, platicame tu escena. ¿Cuál escena, Omar Uribe? La de... La de Alien. Ah. Es que hay una escena que me gusta mucho y que aparte me llama la atención. Ajá. En la película de Alien tienen a tres xenomorfos en una habitación con un cristal y un científico los está observando. Entonces lo que pasa en esa escena es que dos aliens se hacen a un lado y comienzan a platicar y hay un tercer alien en el rincón. Entonces ellos empiezan a platicar según se acercan y matan al tercer alien. O sea, lo lastiman con su boca. Como su sangre es ácido empieza a escurrir en el piso y ese ácido hace un hoyo y por ahí escapan los alien. Ahora, yo tengo una duda razonable para ti. Si nosotros somos tres primos Alan, Edgar y Omar si los tres fuéramos los tres alien ¿cuál de los tres primos terminaría muerto en el piso? ¿Cuál de los tres�veros puro? ¿Cuál de los tres princípios